Y nos vamos bailando por todo el centro de Papatla Esto es La Herradura Ay ves y su grupo Aurilio Córdoba, yo te saludo Ay nada más, ay nada más Ahora mi gente les voy a hablar De una tienda sensacional Rápidamente ubicarás A La Herradura en mi ciudad Desde hace rato presente están En sus productos gran variedad Ferretería y algo más Es una tienda de calidad Yo compro, yo compro En La Herradura Porque lo que compro siempre me dura Y sé que mi compra siempre es segura Yo siempre ahorro En La Herradura Yo compro, yo compro En La Herradura Porque lo que compro siempre me dura Y sé que mi compra siempre es segura Yo siempre ahorro En La Herradura Porque el precio y la calidad nos distinguen Así, así, bailando, bailando Y porque para nosotros, los clientes primero En pleno centro de la ciudad, ahí la herradura ubicarás Con sus productos de calidad, en donde todo encontrarás Es en Papantla una traducción, líder en ventas y atención Donde acudimos con la emoción, donde me atienden con distinción Yo compro, yo compro, en la herradura Porque lo que compro, siempre me dura Y sé que mi compra, siempre segura Yo siempre ahorro, en la herradura Yo compro, yo compro, en la herradura Porque lo que compro, siempre me dura Y sé que mi compra, siempre segura Yo siempre ahorro, en la herradura Porque tenemos todo lo que necesitas Desde un clavo, hasta una carretilla Refle Music Y ahí está el saborcito Gózalo, 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 gózalo Hoy no más, hoy no más En donde siempre ahorrarás Donde con gusto tú volverás Y a tus amigos invitarás Vendrán con gusto, ya lo verás Su gran prestigio ha llevado ya A extenderse por la región No pienses tanto a Kudeya Mientras escuchas esta canción Yo compro, yo compro, en la herradura Porque lo que compro, siempre me dura Y sé que mi compra, siempre segura Yo siempre ahorro, en la herradura Yo compro, yo compro, en la herradura Porque lo que compro, siempre me dura Y sé que mi compra, siempre segura Yo siempre ahorro, en la herradura Agradeciéndole infinitamente A todos nuestros clientes Desde 1954 Con las mejores atenciones De su propietario Maurilio, Córdoba, Olarte Y familia Y haciendo la diferencia En ferretería Y la palería La herradura Porque siempre dura Hay navas, hay navas Con estilo, con estilo, con estilo Sabroso, sabroso Usted puede hacer los pedidos a los teléfonos 784-84-200-48 ¡Espera! ¡Espera!